Gracias por regalarme un espacio en tu vida, por ayudarme a edificar tan alto mis sueños, por cuidarme y protegerme. Con tu amor he logrado todo lo que soy. Mamá, feliz día de la madre, que tenga feliz día, te quiero, eres la mejor. Hola, felicidades mamá y a todas las mamás del mundo, que se la pasen muy bien en su día. Igual, felicidades a las mamás de la Secretaría de Educación. En este día tan especial de las madres, queremos felicitar a nuestra mamá. ¡Feliz día! Mami, quiero agradecerte por todo el amor que me has dado a mí y a mi hermano. Gracias por todo. Feliz día de las madres. Hola, mami, te quiero. Gracias por todo tu esfuerzo, que te infundaste, porque me llevas a la escuela, me haces la comida y haces muchas cosas para mí. ¡Disfruta este día! ¡Feliz día de las madres! Gracias a que me has amado, estoy aquí, me cuidas, me amas, te lo agradezco. Felicitar a mi hermano por ser un día especial. ¡Felicidades mamá! Mamá, quiero agradecerte que estés en mi vida cada momento. Sé que puedo contar contigo en momentos difíciles y de angustia. Sé que contigo puedo compartir mis alegrías. Y sé que nuestra amistad se sustenta en el mutuo amor. Que seas mi mamá y mi amiga es el más preciado tesoro que agradeceré a Dios eternamente. ¡Te amo mamá! ¡Feliz día de las madres! ¡Feliz día para todas las madres en este mundo! Ojalá que sus hijos le den un gran regalo grandísimo con todo su corazón. Y ojalá que en este día se la pasen muy bonito. Gracias mamá por todo este cariño y amor que me has dado en este tiempo. Espero que te la pases muy bien en este día de las madres. Gracias mamá, porque yo te quiero mucho y gracias por darme tu vida. Te quiero mucho y te amo. Gracias mamá por darme todo el amor que tienes. Te quiero mucho, te amo. Gracias mamá por todo lo que me has dado. Gracias por cuidarme, por todo lo que me has dado. Gracias. Felicidades mamá porque hoy es tu día. Gracias por cuidarme todos estos años. Te quiero mucho. Felicidades. Felicidades mamá en tu día. Gracias por darme la educación que me has dado. Te quiero mucho. Gracias. Te mandamos muchas bendiciones. Felicidades mamá. Te quiero mucho. Gracias por todo tu amor. Gracias. Gracias mamá. Gracias por cuidarme, por protegerme. Sígueme cuidando, protegéndome. Te quiero mamá. Gracias por cuidarme a mi hermana y a mí. Gracias por cuidarme por todo lo que me has dado. Te quiero. Mami, feliz día de las madres. Te amo mucho. Eres una super mamá y eres un ejemplo a seguir. Te quiero mucho, mami.